Muy buenas, hola a todas y todos. Hoy quiero enseñaros una solución, una alternativa para poder enviar el mismo mensaje a más de cinco contactos, una limitación que ha impuesto WhatsApp no hace mucho. Entonces, nada, la manera más viable, más... bueno, que se puede realizar de momento es a través de WhatsApp Web. Todo el mundo sabe cómo se utiliza WhatsApp Web, cómo se activa. El que no sepa, pues hay tutoriales muy interesantes en YouTube, que lo pueden ver. Y en este caso, nada, ¿cómo saltamos la limitación? Pues la limitación sería cogiendo cualquier mensaje, cualquier imagen que queramos enviar, haciendo un reenvío y elegimos, en este caso, selecciono incluso seis destinos y se puede seleccionar hasta 20. En un móvil te diría que no se puede permitir más de cinco. Aquí por lo menos de momento podemos hasta 20. siguiente. Esta sería la manera más apropiada, la única manera que yo conozco ahora mismo de solucionar el problema. El problema no, está muy bien para el tema de la propagación de bulos y demás, pero claro, para Navidad es muy interesante poder enviar más. Pues nada, muchísimas gracias, aquí os dejo el vídeo, espero que os guste. Chao, un saludo.